Solo quiero fumarme al nudo una y otra vez Y tal vez desaparecer Ya no puedo despertarme Sé que sus amigos no me quieren ahí O quizás se quieren morir Ya no puedo despertarme Yo sé que eres feliz, feliz y sangre a tu nariz Nadie conmigo hasta el final, final yo siempre quiero estar Yo sé que eres feliz, feliz y sangre a tu nariz Nadie conmigo hasta el final, final yo siempre quiero estar Es lo lejos donde no pueda encontrarte O quizás ya no pueda ilusionarme Hey, what is this? Hey, what is this? Hey, what is this? No quiero ilusionarme más No quiero ilusionarte más Hey, what is this? No quiero ilusionarme más No quiero ilusionarte más Oh, oh No quiero ilusionarte más No quiero ilusionarme más No quiero irme por aquí No quiero ilusionarme más No quiero ilusionarte más